¿Para hacer la carnicería? Hombre ¿Qué? No, 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 hay de todo ¿Lo máximo? Lo máximo, especial todo La limpieza, la cantidad de cosas, es una excelencia Practioxidante icking oficina естеphant Peruidamente Este espir там ули离 Lake 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 ¿Qué te parece la carnicería? Hombre ¿Qué? Hay de todo Lo máximo Lo máximo Especial todo La limpieza, la cantidad de cosas Es una excelencia Miren mi gente En la carnicería Filete de ternera Seis pedazos de filete de ternera Chuleta de cerdo Panceta Y tocino ibérico Es decir Manteca Una manteca de picadillo mixto Pues todo esto Por 29 euros Para que vayan comparando Miren que maravilla El primo está alusionando Flipando Está sorprendido Vamos a hacer Una rica carne picada De cerdo y ternera Y vamos a agregarle tocino O panceta Y manteca de cerdo ¿Ven qué cosa más deliciosa? ¿Dónde la vamos a poner? Aquí al horno Y el pincho de verano Echamos toda la panceta Clicamos Clicamos Agregamos un poquito de sal Un poco de comino Un poco de pimienta Un poco de orégano Un poco de pimentón Y le vamos a agregar Y le vamos a agregar La cebolla Y el ajo Mezclamos todo Hacemos bolita Y le vamos poniendo Pero eso tiene un olor Pero eso tiene un olor Que vamos Y el sabor es como el olor ¿Te gusta Primo? Hombre Dios mío Dale Primo Venga Aquí tengo un primo que está poniendo La carne picada en la varilla La varilla Me imagino que con el olor que tiene El sabor debe ser exquisitez Desde luego Estamos en Europa Lamentablemente Nos parte Nos da nuestra tristeza Con que muchas personas Que no están aquí O no radican En este país Vean esto Pero lo estamos haciendo Para que abran los ojos Para que abran los ojos Claro Por supuesto No es un problema De De especular De especulación No es especulación Es para que vean Que no tenemos necesidad De sufrir Una escasez de alimentos Y de medicamentos Como los hay en Cuba Pero bueno En este momento Se trata de la alimentación Que es lo más primordial De las personas Y la medicina Porque a veces Cuando no hay alimentación Hay enfermedades Claro Primo Vete hablando Pero vete haciendo Porque los chicos Tienen hambre En el canal Dios mío Mira mi gente Mira que cosa más Rica Esperamos Vamos a ver Que dice el primo Del sabor Mi primo Bueno Del sabor No podemos decir nada Pero es una forma Diferente A lo que da carne ricada Si Te gusta Ya he dicho Que con el olor Es suficiente Pero el sabor Debe ser Lo delicioso Pero vamos a ver Si tienes toda la razón Ahora Os diré Primo Estás hecho en español Bueno Bueno muy gente Y ahora Al horno Vamos a tenerlo Durante unos 45 minutos Vale Ya iremos viendo Y ahora llámalo como tú quieras capítulo serie pero este es tu programa ahora me toca a mí bueno mi gente tenemos este nuevo programa con mi primo ahora me toca a mí se llama el programa entonces estamos en un arroz loco inventado como las compras hicimos todo y al final todo va a terminar siempre ahora me toca a mí porque decimos eso porque ahora que estamos nos toca disfrutar de la vida como es que se vive muy bien y que en el capitalismo tanto que lo critican se vive súper bien y súper genial entonces que hicimos también unas brochetas de carne picada que la verán con manteca de cerdo dentro de la receta que le pusimos a la san carne brochetas de carne picada a la san carne en memoria de nuestra tierra guanera pinareña de nuestra tierra de cuba así que disfruten sigan disfrutando de esta rica receta y síganos en nuestro canal encuentro con chile pero mi gente ahora vamos a echarle el último ingrediente secreto salsa de papacobas esto va a dar un sabor espectacular brochetas hechas con las que compramos en la carnicería bueno mi gente ahí tienen las brochetas de san carlos miren qué cosa más deliciosa y vamos a echarle la brocheta más grande al primo señores porque el tío tiene hambre miren esto miren esto claro pero de verdad te puedo decir algo que todo está delicioso vale es una exquisitete pues un placer que te hayan gustado las brochetas de san carlos nos vemos el próximo vídeo suscríbete y síganos y bueno disfruta tu comida prima gracias venga gracias 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 ashi